Cuando vemos a Fernanfloo por la calle. Las pibas. Mira, solo es un simple youtuber. Los pibes carita fachera facherita. Dalas funando a Toon, Dalas. Es un violín de orquesta de los más grandes y el tipo en vez de decir absolutamente nada se dedica a subir vídeos como si nada. Siendo aún patrocinado por las marcas que le patrocinan sin ningún tipo de consecuencias, por supuesto. Toon. Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de... Terror y diversión. Cuando el feo del salón salía con la chica guapa. Las pibas. Mira Mariluz que lindos se ven juntos. Los pibados. Pero hijo de la gran písima puta. Mira, ve. Y se la lleva, tío. Hijo de la gran puta se lo llevo. Enhorabuena, tío. Hombres antes. Hombres ahora. Para los que no saben, Justin es de piscis. ¿De signo de piscis? Es como yo de piscis. Cuando la profesora dice que no se puede comer en clase. Las repelentes que no dejan de romper los huevos a los pibes. Ay no sean boludos por favor, luego se queda un olor muy desagradable y encima coméis productos cárnicos que maltratan a los... Cállate. Los pibardos del fondo con una chota inmensa y más hambre que un niño de Somalia. Soy de los pibes del fondo, de los adictos al quilombo. Mejor no ronque con mi combo, que son de lo que no me opongo. No me nombre no lo nombro, con mis hombres a los hombros. Se vale sobre yo no sobro, de un pobre rico como ronda. Cuando están hablando sobre su canción favorita. Las pibitas a las que les hacen bullying a la valora. Ay amiga, me encanta la tusa o cualquier canción de Rosalía. Los pibardotes con más derechos que el mismísimo Diosito. Alien fumeta. El único alien que habita el planeta. Alien fumeta. Canutos petardos y porros y pet... Aquí, o también conocido como el pez besador, tiene el inusual comportamiento de besar a otros de su misma especie. Sé que lo parece, pero no es esto lo que hace realmente. Estos no son besos, sino la forma en que los machos pelean por el dominio territorial. Cuando llega una carta a casa y la leen delante de todos. Las divas. Hola soy Juana, nos conocimos en esa carta de comida vegana de aquel 8 de marzo y después fuimos a la manifestación feminista. Soy vegana dije. Dos pibis con un trileando gajo H. Hola Ibai, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos en aquella paja grupa... Vale. Cuando el agente de policía te da el alto y te multa. Las pibitas. Ay disculpe señor agente, no sabía que iba tan rápido, no volverá a pasar. Los pibardos refacheritos. Señora agente, usted vale verga. Cuando en ciencia se da el tema de la masturbación. La pibia de pelo azul. Yo de verdad que no aguanto más a esta sociedad machista y opresora, jamás dejaré que me fecunden. Los cabros con la suja más grande que la estatua de libertad. Machacamos, que sería bien, machacamos. Cuando queda la última silla con un P dibujado. Las chicas. Ay es solo un dibujo, no sean inmaduros. Los pibardos. How girls drink water. How boys drink water. La play 4. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se sienta? Yo tengo buen viaje. ¿Ayer cuando se ríes pescara de casa? Las pibas. Ay no boluda, me va a ver alguien. Soy vegana, me van a violar. Los pibardos con tremenda verga tamaño edificio de Dofesmeers. Hemos mea ojir y lo vamos a tirar a esos. Hostia. Cocinando. Las pibas. Voy a esforzarme para que me salga riquísimo. Los pibes. Pan con huevo. Cuando ves a una gorda subirse a una atracción en el parque de atracciones. Las pibitas del reino de Mordor. Ay amiga, mira esa chica, pobrecita seguro que la tratan mal por su sobrepeso. Seguro que si amiga, los pibardos son lo peor, viva el feminismo. Los pibardos facheritos con un cipotón que no cabe ni en la atracción. ¡A tu casa, gorda puta! Cuando le das like sin querer a una foto de hace dos años. Las pibitas. Ay no boluda, ahora va a saber que le estaba stalkeando. Pero, necesito hacer videollamada con mi best friend ya. Los pibardos refachados con una chota inmensa. Bueno, vamos a suicidarnos. Cuando van de excursión al bosque. Las pibas. Y tía, podremos ver la naturaleza y disfrutar del aire puro tía. Pibes con cara refachera. Vamos a quemar un árbol. A ver un árbol. No pasa nada por quemar un árbol chicos. Cuando se está quemando el bosque. Las pibardas con más fregonas que derechos. Ay tía, corre, vamos a llamar a los bomberos. Ay si tía, que yo además soy vegana. Los pibes. Se me quemó el bosque. ¡Vegera! ¿Cuál es tu mes favorito del año? Las pibas. Me gusta junio porque es mi cumpleaños y acaban las clases. Los pibardos con un abogado colgado. ¡Jueves! Cuando me río de algo que vi en el celular. Mi madre. Ay se está riendo, seguro que está enamorado. De lo que me reía. Ja 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 planos. A la hora de confesarse. Las pibas. Estoy muy arrepentida por los pecados que he cometido y espero no volverlos a hacer. Estás perdonada. Los pibardos carita fachera facherita. Mi teléfono ya no lo necesite. ¿Ve mi amigo ese de ahí que se llama Horacio? Ajá, sí. Ayer se comió un culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!